Todo lo que sucede en nuestra capital, en el país y en el mundo. Todo aquí en el show de la mañana como ya hace casi 14 años. Es decir, estamos en la temporada número 14 del show. Bueno, mire, la pilcha es de Agustino. A pesar de que no hace tanto frío hoy, pero mañana ha pasado a volver. Esta es de corderoy, ¿eh? Es un corderoy fino. Muy lindo. La camisita raya con distintos tonos. Fíjate qué lindo que está. Mirá, con la corbatita. La corbata tiene que estar justo ahí. Eso me decía justo en la hebilla, debe dar. Ah, mirá. La punta de la corbata en la hebilla. Es toda una técnica. Para eso la corbata tiene una costura arriba que hay que utilizarla. Bueno, muy bien. Todo esto es de Agustino. Todo colección de Agustino. Zapatitos azules. Mirá lo que son los timbos estos. Toma mate. Y las medias, mirá. También haciendo juego, ¿no? No, tremendo. Tremendo el vestuario. Bueno, señores. Todo esto lo podés conseguir en cualquiera de los locales de Agustino. Shopping de la Duarte Quirós. En el Patio Olmo. En el Paseo del Jockey. Fray Mamerto Esquivo al 1400. En el... Allí en el Paseo del Buen Pastor está Florencia, que es la línea femenina de Agustino, que está divino. Pero además tenés en la zona norte, en el Shopping de Villa River Indarte, allí tenés el primer gran outlet premium de la Argentina. Y el otro primer outlet premium de la Argentina, es el original, en Corrientes 50. En todos esos lugares tenés esta oportunidad. Mirá. Agustino. Total Look. Liquidación final. Con la compra de un Ambo. Te llevas la camisa y jean de regalo. Con la compra de un saco. Te llevas la camisa y corbata de regalo. Con la compra de un cabán italiano. Te llevas la remera y suéter de regalo. Hasta un 70% de descuento. Últimos días. Promoción válida hasta agotar esto. Muy bien, pana. Bueno, muy bien, señores. 9 con 4 minutos. La próxima vez que me hagas el silbido, te voy a denunciar por acoso. Oh, totalmente.